Yo nunca he hecho trampas cocinando en el programa. No, eso sí que no. Jamás. Nunca he hecho trampas. Porque además odio las trampas. Yo nunca he pillado a un compañero haciendo trampas cocinando. No, en realidad tampoco. Además, aunque esas trampas hay mil ojos que te miran, no solamente los jueces, o sea que sería muy difícil hacer trampas. Yo nunca he querido que los chunguitos dejen de cantar en el programa. A veces sí he querido que dejaran de cantar en algún momento. Que necesitaba un poco de paz mental. Yo nunca he pensado que no merezco estar en la galería. No, creo que todas las veces que me he salvado ha sido porque me lo he currado y porque si sales de una prueba de eliminación es porque te has salvado por tus propios méritos o porque te han salvado, que en ese caso nunca ha sido el mío. Y si estoy porque hemos ganado en una prueba de exteriores, será porque nos lo hemos currado, vamos, como jabatos. Yo nunca me he sentido atraída por Jordi Cruz. Hombre, atraída, atraída, lo voy a poner así. Hombre, al principio lo ves, es muy guapo, muy tal, muy cual, pero luego yo estoy muy feliz y muy satisfecha en mi casa. Yo nunca me he reído de la valoración a un compañero. No, eso no, yo nunca. Bueno, a lo mejor alguna de los chunguitos sí que me he podido reír, o sea que un poco... Venga, sí, yo sí. Yo nunca he ido a una prueba sin haber estudiado previamente. No, yo nunca. De hecho, vamos, soy consciente de que estudiaba, me lo empollaba, tenía mi libretita, todos los apuntes que nos daban. No, no, ahí sí que te lo pongo así, que he estudiado como una campeona, que no soy. Yo nunca he querido intercambiar mi plato por el de otro aspirante en una prueba de eliminación. Uy, sí, sí, sí. Anoche mismo me hubiese encantado cambiar mi plato por el de Ana Milán. Me hubiese encantado. Si hubiese podido, lo hubiese hecho. Yo nunca he odiado a alguno de los jueces. No, odiar no, yo nunca los he odiado. Hay momentos que dices, te podrías ir a tu casa con tu familia y con todos los que te quieran, pero odiarles no, jamás. Y más ahora que les conozco un poquito más, nada, los quiero a todos. Yo nunca he mentido a los jueces. No, tampoco, soy bastante buena en ese sentido. Yo nunca he querido contestar a los jueces tras una valoración. Bueno, sí, alguna vez les he querido contestar, lo que pasa que, bueno, pues por educación no les contestas, lógicamente allí son tus superiores, pero por dentro te vienen muchas cosas. Yo nunca he querido que algún compañero se equivocase de ingrediente durante el cocinado. No, no he querido que nadie se equivocara. Yo solamente pensaba que a mí me saliera muy bien, pero no que a los demás le saliera mal.